Este nuevo año inició desde su primer día con un nuevo incremento al precio de las gasolinas. Esto a partir de lo que fue aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación 2014, donde se indica que mes con mes la gasolina magna incrementará 9 centavos. El ajuste mensual al precio de la gasolina magna es menor al que se viene aplicando mensualmente en el año pasado que era de 11 centavos. En el caso de la gasolina premium y diésel, el incremento mensual se mantiene en 11 centavos. Este primer aumento se aplicó el 1 de enero y los incrementos subsecuentes se aplicarán durante los primeros sábados de cada mes, según informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Adicionalmente, el Congreso de la Unión aprobó el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Aplicable a los Combustibles Fósiles. La Secretaría aseguró que esto se dio con objeto de atenuar el ritmo de crecimiento en las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto implica que el 1 de enero de 2014 los precios de las gasolinas y el diésel tendrán un incremento único reflejado en el monto de dicho impuesto ambiental. En el caso de las gasolinas magna y premium, el aumento asociado al nuevo impuesto es de 10 centavos, mientras que en el caso del diésel es de 13 centavos. Con las medidas descritas, la Secretaría de Hacienda dijo que se mantiene la política de atenuar los efectos de las variaciones en los precios internacionales del petróleo y de sus derivados sobre el bienestar de los hogares y la competitividad de las empresas del país. De la misma forma, dijo que, como ya se había señalado anteriormente, los apoyos en los precios de los combustibles benefician principalmente a los hogares de mayores ingresos, con un efecto negativo sobre las finanzas públicas del país. Informo para nuestra Vición Noticias, Héctor Tapia.